Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Y si, otra vez no hablaré de un juego de celular ¿Van a recordar que Dios nos ha iluminado? Bueno, hoy vamos a dar mi opinión sobre el DLC de Sonic Mania Sonic Mania Plus Y a recordar eso, ¡iniciemos! ¿Y qué es lo que está en este nuevo DLC de Sonic Mania? Bueno, pues primero dos personajes, un nuevo modo con niveles de otro color Y uno que está mandando a la hora pues cualquier personaje Si los videos se reemplazarán por perder ese personaje Bueno, primero los personajes Mighty y Ray Mighty puede rebotar proyectiles cuando está en modo ahorita Y para hacer un rebote y evitar espinas Y Ray pues puede frenar de una manera rara Ignorando que Mighty está algo roto Nuevas habilidades no se aprovechan por niveles que no están adaptados para ellos Ya que los niveles se mantuvieron igual Y el rebote de Mighty sí es para aprovechar algunos como Press Guard Tanto en la primera y segunda zona Pero en las demás no se aprovechan Y el que más se jode es Ray Ya que su vuelo, que es única habilidad que tiene en este juego Es una muy inútil más en zonas más avanzadas Aunque en especial no está bien adaptado para esta zona Aunque sí es más funcional cuando está en su superforma o está agarrando la inmunerabilidad Es bueno volar Pero es que Ray es lo más inútil que he visto Desde esa papa con aguacate del Minecraft Y aparte de que se queda corto Hay que tener otros personajes como Tales y Noctis En especial Tales Y es que en sí Los niveles no están bien adaptados para estos dos personajes Y el que más sufre por esto es Ray Porque el que más le dieron los beneficios fue a Mighty Y ahora iremos con el nuevo modo del juego Que se llama Modem Core o modo Beast No sé por qué le pusieron los nombres En mi versión creo que es modo Beast Bueno, no sé por qué pero bueno En este caso los niveles del nuevo modo Son los mismos del modo Mani Lo diferente es que en este caso Cambiaron los colores y la ambientación del nivel Básicamente niveles como Lava Rift Zone Ahora por ejemplo Tiene este color porque el bocán está activo O Green Heal porque está en un atardecer Y bueno está bien Llenen de comillas Porque hay algunos problemas Recuerden que son las que cambian de color Porque, porque XD Porque sí Y con el super plus De que en algunas zonas hay Cosas que ni siquiera debían ser de colores Como la Esmeralda Maestra o estos carteles Y bueno Ya que más parece que lo cambiaron Con un programa de edición Y pues es Y aparte que desaprovecharon La oportunidad de meter más escenarios O más o más niveles Y no solo recoloraron los que estaban Tanto que pudieron haber metido Escenarios que pudieron estar en el primer Sonic Mania Escenarios que fueron descartados de otros juegos Hasta incluso metieron los nuevos O ya sin poder tanto meter Escenarios que se relacionen con los personajes nuevos No sé, uno de Sega Sonic Bros O de Knuckles Chowdix Pero otro cambio que trae este modo Es que básicamente Meteron otras zonas especiales Más para los puntos de checkpoint Que esas son totalmente nuevas En mi opinión Esas son mejores que las anteriores Que estaban basadas en Sonic 3 Y son mejores porque te vienen a conseguir cosas Como personajes que perdiste O anillos o escudos En mi opinión son más útiles que las anteriores Y hablando de las zonas especiales normales Pues no las cambiaron en sí Solo como que cambiaron o quitaron algunas cosas Como las esferas azules o los rims Para que se alargaran más Y se hicieran más largos Estas zonas especiales Y bueno en sí Este mod Pues no trae mucho Bueno en sí Este es un DLC más que nada Flojo Por los niveles Y este modo en core Ya que cambian cosas como los colores Y en core en ciertos lugares Que no deberían Como Flying Battery Chemical Plant Press Garden O Studio Police ¿Por qué? Porque los cambian No tienen una razón Se los cambian porque sí No fijarse por los detalles Que por ejemplo Les me hagan más estado Estos criterios No adaptar bien a los personajes nuevos Y en especial a la radio Porque al que mejor Le fue From Mighty Y simplemente no trae algo más Aparte que una copia de Mania Con algunos cambios Por eso en mi opinión Este nuevo DLC de Sonic Mania Sonic Mania Plus Es un DLC flojo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!